Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot TK y hoy, como os prometí, el vídeo en el cual os explico cómo he llegado a Mítico en Limitado y el vídeo en el cual además os traigo un draft de M20 de los que jugué para llegar a Mítico en Limitado Bueno, vamos a ver, lo primero es echar un ojillo a mi perfil Como os prometí hace ya unas semanas, dije que jamás vais a volver a ver mi perfil de jugador con bronce o sea, siendo bronce en Construcción Limitada, así que ya veis, ha faltado unas poquitas horas para que acabe la temporada seguramente cuando veáis este vídeo o está a punto de acabar o ya ha acabado porque lo voy a subir ahora mismo en cuanto lo grabe, lo voy a subir y va a estar en... eso, si quedan 11 horas a mi para que acabe la temporada, cuando queden 9 estará subido este vídeo Como podéis ver, no he quedado top 1000 dentro de Construido, pero ya os lo he dicho muchas veces en Construido no es que no merece la pena, es que en Construido es muy duro, es muy difícil hacer top 1000 es mucho más difícil para mí en Construido que en Limitado, bueno, para mí no, es algo objetivo hay muchísima más gente jugando Construido, es mucho más accesible para todo el mundo y en Limitado, sin embargo, es mucho más sencillo llegar a top 1000 vamos, súper fácil, yo simplemente he jugado mis partidas y en cuanto he llegado a Mítico no he jugado ni una sola partida más y he quedado en el puesto 212 bueno, estaba anoche hace unas 12 horas o 14 horas más o menos, sí, hace unas 12 o 14 horas estaba el puesto 192 y he caído 20 puestos en estas últimas 12 horas, quedan otras 11 horas así que bueno, si caigo otros 20 puestos o 100 puestos, sé que estoy top 300 más o menos, top 300 de Mítico delimitado, así que seguro que voy a hacer top 1000 y por tanto, ya sabéis que ese top 1000 se clasifica para un Mythic Championship Qualifier que es un clasificatorio a su vez para el Mythic Championship o sea que esto solamente es un pequeño paso para clasificarte para otro clasificatorio eso sí, claro, el siguiente clasificatorio sí que es importante si el siguiente clasificatorio no sé, todavía no han anunciado cómo va a ser si va a ser de fin de semana como el primero solamente ha habido uno hasta ahora y fue de fin de semana, fueron dos días si van a clasificar 8 jugadores, 16, 30, no lo han dicho tampoco ni el formato, ni nada de todo eso así que bueno, ya lo veremos pero vamos, como digo siempre, limitado es muy sencillo alcanzar el rango mítico y además, es una buena forma de abrir sobres, entre comillas no me refiero a que abras sobres porque sí si no quiero decir, una forma de completar tu colección es jugar limitado eso sí, claro, requiere gemas, es cierto o sea, con el oro no vas a poder jugarte todos los drafts que necesitas para llegar a mítico hace falta meter un poquito de dinero y jugar unas cuantas partidas y por tanto gastar gemas pero a cambio, puedo decir que tengo un 4x de m20 ya completo de hecho, os lo voy a enseñar si vamos aquí a la sección de sobres tengo 37 sobres de m20 por abrir, pues eso, de las partidas que he ido jugando detrás que no he abierto los sobres y además, esta noche cuando acabe cuando acabe la season me van a dar 5 sobres por el rango de construido 1000 de oro y un par de cartas cosméticas y luego el limitado lo mismo el limitado otros 5 sobres otros 1000 de oro y otros 2 estilos de cartas así que me voy a llevar otros 10 sobres más así que voy a meter la... bueno, de hecho, ahora mismo si abrís esos sobres seguramente ya muchos de ellos me darían 20 gemas porque todas las raras las tengo ya 4 copias y me falta alguna mítica por ahí suelta bueno, pero... y además fijaos también el baúl el baúl lo tengo al 500% o sea, puedo abrir 500... o sea, puedo abrir 5 veces la bóveda el baúl, la bóveda la puedo abrir ahora mismo 5 veces cada baúl, cada bóveda me da... ¿cuánto era? era una mítica 2 raras y 3 infrecuentes así que tengo un montón de comodines más otros 47 sobres de m20 esperando a ser abiertos o sea que me van a sobrar por lo menos, como mínimo una bóveda más entera supongo que serán 40 sobres más o menos, sí prácticamente llegar al 600% más un montón de comodines que salen más, ya digo, un montón de gemas que me van a dar etcétera, etcétera, etcétera ¿cómo ha sido el camino hasta...? o sea, tranquilos que ahora en la parte final del vídeo o sea, en la parte final en 2 o 3 minutos comienza un draft de m20, ¿vale? ahora lo vais a ver ahora os explico el caso es que... dejadme un segundito que os explique que os comente cómo ha sido el camino pues el camino empezaba en bronce ya digo, tanto en construido como en limitado pero os voy a contar más en particular el de limitado porque el de construir ya lo hice el otro día que os mostré mi baraja a rack 2 agresiva con la que había llegado a mítico y... y el que no os he contado es el de limitado limitado pues la verdad es que empecé en bronce bronce, plata bronce y plata las victorias suman 2 puntos se sube en un draft además empecé los 2 primeros drafts que jugué me hice 7-0 así que subí súper rápido como las pumas subí a oro ya directamente esos 2 primeros drafts pero lo que noté en bronce en plata y en oro fue un nivel bastante bajo en general vale, o sea fue demasiado fácil 7-0 7-0 lo que sé 6-3 fue muy fácil al principio y... a partir de oro sobre todo a partir de platino en platino 4 me encontré un atasque bastante gordo o sea, es decir he notado que en los niveles altos el nivel medio de la gente ha sido más alto que otras temporadas o sea cuando lo hice con la lealtad de Ravnica o con la guerra de la chispa me resultó bastante más fácil el camino en platino y en diamante aquí ha habido rachas en las cuales pues te quedas atascado te salen 2 o 3 drafts malos que no pasas de 2 o 3 victorias incluso y tal pero así 3 o 4 horas seguidos y bueno hasta que pescas uno bueno y cuando pescas uno bonito haces las 7 victorias pues bueno subes ahí rango y medio y vas poco a poco remando y eso pero digo me he encontrado con con un nivel medio más alto de gente y también me he encontrado con mucha menos gente jugando es decir en una sesión a lo mejor de 3 horas jugando draft enfrentarme al mismo jugador 2 o 3 veces lo cual significa pues que había unos pocos unas pocas decenas de personas o docenas jugando jugando limitado rankeado y eran a lo mejor pues eso ya eran míticos algunos de ellos a lo mejor me encontraba 3 veces contra un mítico que estaba top 300 o top 200 o top 500 o algo por el estilo o sea gente buena gente ahí ya estaba mítico quiero decir y cosas por el estilo o sea poca gente en los rangos altos y muy y bastante de un buen nivel ¿vale? nivel medio alto pero bueno al final cuesta pero hay que tener paciencia tanto en construido como en limitado hay que jugar muchas partidas y lo que uno cree que son muchas oye muchísimas partidas no son tantas llevas 30 partidas o 50 y es que no son tantas entonces es una cuestión de paciencia paciencia o es que he perdido 8 seguidas cosas que ocurren pierdes 8 seguidas te quieres cortar las venas paciencia ya remontarás ya empezarás a jugar mejor ¿no? bueno vamos a lo que vivamos que es el tema del draft os voy a mostrar un draft de M20 uno grabado ¿vale? lo voy a ir comentando sobre la marcha según lo vayamos viendo lo voy a ir comentando y está grabado de bueno no grabe muchos la verdad porque siempre se me olvidó a darle al botón de grabar y algunos de los que grabe eran muy malos y bueno grabe poco realmente y bueno este es uno de los que grabe que más o menos salió bien que vamos a ver como quedó está grabado así que lo puedo ir pausando lo puedo ir dando para adelante para atrás o sea que eso tiene sus ventajas vamos a darle a ver que tal vale pues ahí comienza el draft pagamos las 750 gemas y first pick first pack pues nada no es muy buen siempre que fijas en la rara esa rara no es muy buena no sé que pillaría este sobre supongo que el vidente en invoide ¿no? yo creo que el volador que robas carta cuando entra en juego está bastante bien mira ahí sí lo pico efectivamente no recuerdo muy bien el draft pero es la que habría cogido y es la que cogí de hecho y aquí seguramente la pendenciera magmoide porque si voy a elementales azul roja me gusta bastante la estrategia la verde también estaba bien la que daba más 2 más 2 y a rayar por ejemplo aquí viene una segunda pendenciera magmoide las verdes siguen siendo buenas vale ya parece que enseguida cuando jugué este draft otro elemental dije va esto va bien esto son buenas cartas azul roja de elementales siguen llegando elementales así que bueno salió un draft desde el primer momento como podemos ver de elementales bastante interesante lo único que veo que de momento no tenemos ni raras ni infrecuentes son todo el escupefuego el escupefuego el que vuela sí que es infrecuente cierto pero vamos me ha ocurrido muchas veces en M20 aquí no hay ningún pick bueno quizás el armero pero el armero no es tan malo y los artefactos como el arco perforaparaciones que estamos viendo ahí no son tan malos como podemos pensar en Limitado aquí na cojo el bicho gordo de High End la furia desatada es muy buena una carta con la que wow me han atracado con la la furia desatada muchas veces y yo he atracado con ella también es una de las malas malas del juego de M20 del draft hay la chispa el frasco de fuego dragón por tener un removal el busca patrones es mucho mejor de lo que parece es un 2x1 siempre te vas a poder buscar alguna credura porque siempre tienes 2 o 3 copias de algo siempre no me gustan mucho los counters el enrevesar por eso lo tiro directamente al bantillo no me gusta anticipar o sea nunca te va a sobrar hueco seamos sinceros lo he metido ahí en el mazo pero seguro que luego lo acabo quitando porque bueno pues mira armero al final ha llegado una infrecuente que ha llegado al 13º pick y aquí otra vez la rara que no nos sirve para nada está muy bien el sangre por huesos pero no vamos a negro o la extracción agonizante es un sobre muy bueno negro pero me imagino que cojo el elemental del fuego total vamos a elementales y es una buena carta para el coste alto de la barja de elementales me quito el dragón a ir a chandra esto está bien seguimos sin tener una rara la inundación esa rara no es que sea demasiado buena seguimos con ahí claro hay que elegir 8 que barato pero hace menos daño o indignación de chandra que es más cara pero hace más daño me imagino que me decanto por la indignación de chandra sí efectivamente además tenemos frasco de fuego de dragón que ya es un poco como el choque ¿no? ansamon el anular invocación vamos protector de la isla de ebos yo creo que cogería el anular invocación no soy muy fan del protector de la isla de ebos además no teníamos voladoras ahí es lo que estoy repasando supongo bueno si teníamos un par de voladoras pero eran de coste 3 ¿no? entonces ya me quito los anticipados y el armero también es poco probable que le vaya a sacar partido al armero en esta baraja de elementales lo que quieres en la baraja de elementales son muchos elementales y un par de chispas y un par de ansamon para quitarte de en mente los bloqueadores y ganar rápido es una baraja una versión una estrategia rápida ¿no? aquí no hay elementales pero hay cartas buenas rojas y azules está el hada el aeronauta no me disgusto tanto ahí está mira la tercera pendencia era el magmoide hay un enfurecer también más 3 más 2 pero bueno los dopadores puedes esperar por ellos que ya los cogerás ya los picarás más adelante no hay que ir a ningún draft claro si veis por ejemplo aquí coge la infrecuente porque las demás cartas no las voy a jugar y la infrecuente llena más el baul que las comunes ahí sí una chispita el reducir a cenizas no está mal y lo mata prácticamente todo en el formato no me gusta nada el escopebrasas es el 1-1 pero es cierto que en la estrategia de elementales tienes sinergia con el escupe fuego de chandra porque es un daño que hace al jugador que no es de combate y el escupe fuego de chandra gana más 3 más 0 y además hay formas de hacer imbloqueables a tus criaturas hay un trasgo que hace imbloqueable una criatura de fuerza 2 o menos así que puede que ese 1-1 que lo más normal es que se ha bloqueado y muera sin más sin hacer nada ese 1-1 se puede hacer imbloqueable gracias al trash quest vamos a ver si la última rara del tercer sobre es buena o no es buena es buena pero no encaja en nuestros colores son gargos es lo que estaba comentando mogollón de draf he jugado sin una sola rara porque es que no te encajan las raras o sea es decir no sé qué me ha pasado será que tengo mala suerte pero o sea mazos con raras el 10% de los mazos que he jugado que he cogido el tempestoide el 2-2 prisa ¿no? el 2-2 prisa vuela en ese en ese pick ya me he dado cuenta de que la baraja tiene que ser rápida tiene que ser agresiva y luego algunas chispitas algunos removal para para abrir camino a las criaturas ¿no? eso no me gusta no creo que lo coja la respirar cautivadora en alguna invocación no me gusta llevar 2 en alguna invocación pero quizás sea el pick o el barrido de llamas o el barrido de llamas ¿por qué no lo he cogido? instantáneamente quiero decir a ver a lo mejor no lo cojo el barrido de llamas porque me mata me mataría demasiadas criaturas ¿no? no recuerdo este pick no recuerdo ver el barrido de llamas y en alguna invocación puntos estoy repasando si me mato muchas criaturas o no me mato muchas criaturas con el barrido de llamas supongo pero el barrido de llamas es muy bueno simplemente juegas un poquito en torno a él y además en azul roja es posible que tuvies muchas criaturas voladoras y no te las mates ¿no? a lo mejor es que te matas el fuelino el escupebrasas el trasgo que decía que hace imbloqueable es un 2-2 y al final cojo el barrido de llamas no me acordaba de este pick ni siquiera me acordaba de que daba esa carta en este mazo otra rara que no está mal y la infrecuente el sangre por huesos también está bien pero no vamos a negro es que la incursora Keldon no me gusta y teníamos ya muchos costes 4 por eso no cojo la incursora Keldon el 4-3 por 4 ese no es que como solo aguanta 3 casi siempre mueren todos los bloqueos no me gusta el el cefalopodo ese pero lo cojo para el banquillo por si acaso me faltas en cartas de 3 mira ahí está el trasgo el contrabandista trasgo es el que hace imbloqueable ya digo otro escupebrasas que tiene silencia con el escupefuego con el contrabandista trasgo la rabia maníaca no es mala el hada que está arriba tampoco está mal pero mira justo no está en otra hada así que compensamos no me gusta llevar 2-1-1 vocación como estoy comentando una buena chispa es un poco cara pero si os dais cuenta todas las cartas o todas las criaturas nuestras son de coste 4 o menos así cuando llegas al quinto turno a veces cojo criaturas incoloras como esa pues yo que sé por si me faltan cartas en el mazo digo bueno esta la puedo meter sí o sí y si veis que cojo infrecuentes random como la llave esa pues es simplemente porque es infrecuente y sube más el vault con ella que con cualquier otra carta bueno 39 cartas me falta meter una así que el mazo está montado vamos a ver qué es lo que nos meten a ver qué es lo que meto quiero decir siempre miro las estadísticas a ver cuántas criaturas llevamos menos de 14 criaturas son muy pocas y tengo solo 14 así que yo creo que debería meter una criaturilla más no me gusta nada huesos en cenizas de hecho los huesos en cenizas el counter los counters en general el revesar y huesos en cenizas te los encuentras mucho en bronce, plata, oro y a partir de o sea te clavan y te dices te humillan porque te los clavan y te fastidia un montón y a partir de platino no te vuelves a encontrar un revesar ni un ni un huesos en cenizas esos counters no se lo aprecian veis aquí estoy viendo un poco carta meter y yo ahora mismo quizás metería el frasco de fuego dragón por tener un removal un removal más que quizás siendo un poco escaso de removal no, tenemos suficientes nada, tenemos suficiente removal pues quizás el depredador es camarrota por tener una buena criatura de late game luego después de mirar las estadísticas de criaturas y tal miro la curva para ver si faltan cartas de coste 2 de hecho cartas de coste 2 no tenemos demasiadas es un poco en lo que no, pero tenemos también dos de coste 1 miento ahí meto un anticipar para rellenar coste 2 me veo un poquito escaso de coste 2 como estaba diciendo mirad que tengáis siempre más cartas de coste 2 un poquito menos de coste 3 un poquito menos de coste 4 y así no una curva de mana pues yo que sé por lo menos 5 cartas mira veis este ya es mítico top 237 y yo estaba en platino todavía este vídeo lo estoy grabando lo grabé cuando cuando yo estaba aún en platino y me he tocado ya un mítico el nevermore y además ya me es el nombre porque jugué con él varias veces estaba mítico en 237 no sé por qué sigue jugando si, bueno, si por hacer top 1 o top 20 o top 100 para la siguiente para la siguiente temporada me he planteado como no voy a seguir jugando limitado o sea, en agosto y en septiembre no voy a jugar limitado ¿por qué? porque no ya tengo todas las cartas de m20 entonces seguir jugando limitado para no conseguir cartas como que a mí me resulta un poco frustrante un poco raro entonces en agosto y en septiembre mi objetivo es hacer mítico pero solo en construido voy a pasar delimitado un poco ya digo tengo todas las cartas cuando salga la próxima colección pues haré otra vez mítico en la siguiente colección ¿vale? pero cuando salga sería la season de octubre así que tengo dos meses de olvidarme delimitado y intentar hacer top 1000 en construido porque no lo he hecho nunca en construido siempre llego a mítico y dejo de jugar y siempre he quedado en mítico pues eso 95% 96% 97% lo que sea que es lo que te queda de porcentaje lo que llevas de porcentaje para llegar al top 1000 y la próxima vez lo voy a intentar ¿por qué no? pues porque no lo he hecho nunca y ya sabéis que no me gusta intentarlo en construido porque en construido hay mucha más gente jugando y las fluctuaciones de tu puesto son mucho más altas ¿no? wow fijaos que barrido de llamas tenemos lo único que nos mata es el ferino pero bueno creo que no tengo dos copias de ninguna de esas dos cartas por eso el busca patrones no tiene sentido por la hora el escuporrasas tampoco porque me mató por el barrido y si acaso quedarme enderezado con la indicación de Chandra para matarle alguna credura que tenga decido atacar porque voy a tirar ya es que me podría yo ahora que lo estoy viendo me esperaría un turno más para el barrio de llamas me habría esperado un turno más para el barrio de llamas tiene poca chicha en mesa lo único que pasa es que no quiero que robe con el con el delincuente audaz lo que podría ocurrir es que él enderezase llevando azul, rojo y negro él seguramente me matase mi bloqueador fuera de Chandra y atacase libremente con el delincuente y no quería que robase por eso digo me saco aquí tampoco es tan bueno es un 3x2 pero bueno saco mucha ventaja matándole 3 criaturas y me quito ya el delincuente audaz que si no le iba a dar ventaja de cartas así que lo hago en ese momento por ese motivo yo creo que esa es la razón y si me hubiese quedado enderezado habría tenido la indignación de Chandra para matar el 4x4 este y ahora este turno si tenía 2 hadas pues tendría 2 hadas no me acordaba no me fija mucho en la construcción de Baraja vosotros vais mirando el vídeo y os vais entrando pero yo como no voy mirando estoy hablando todo el rato charlando y no no estoy viéndolo bien aquí de todas maneras de todas maneras la cosa no está del todo clara en mi favor porque me quedan 2 cartas en mano y él tiene un 4x4 que nos va a frenar bastante menos mal que lo podemos matar pero si lo sigue ahora alguna otra criatura fuerte yo creo que él aquí ataca y es un error atacar en este formato sobre todo con el color rojo delante dejarte hirvidas es bastante peligroso porque está el hechizo ese que da más uno más uno de daños dos veces que roba un montón de partidas es que un montonazo y ya si es roja verde que tienes dopadores que dan más 3 más 3 o más 5 más 5 bueno el dopador ese que da más 3 más 3 y da más 2 más 2 adicionales por cada copia en el cementerio atracos de hacer de 10 15 de daño así en el quinto turno o sexto turno o sea muchísimos aquí he decidido atacar con escupebrasas pero yo creo que es un farol este ataque con escupebrasas es un farol y él decide bloquear pero es un farol porque creo que me la juego un poco a intentar arañar las vidas ves tengo el hada tengo otro escupebrasas y la indignación me pongo a echar cuentas y digo pues si es que le faltan 9 si no juega un volador o si lo juega se lo mato con la indignación de Chandra y matan las hadas yo creo que es un poco la idea que tengo en esta partida y además pensé es que además el delincuente le va a matar también o sea decir para que roba carta es cierto le va a dar ventaja pero si le mato antes de que pueda sacar partido de esa ventaja es que ahora las hadas pegan es que ha vuelto a atacar cuando debería quizás haber frenado un poco porque si él lo ha hecho pensando va pero tengo un bloqueador tengo un 3-3 si pero si te lo matan bueno te queda el 1-2 pero si te lo matan el 3-3 que te quedas con un 1-2 y el otro con 4 criaturas en mesa vale entonces hay muy bienes de vidas aquí en este formato de 20 muy grandes y digo venga para adelante si es que si no bloquea el 3-3 se muere prácticamente nada creo que está bien jugada la partida tiene que bloquear al 3-3 efectivamente así que el escupebrasas el 1-1 sobre IV y por tanto el siguiente turno vuelve a hacer otro daño y ha perdido o sea es que bloquease como bloquease estaba fuera y seguramente el oponente no tenía un mal mazo pero yo creo claro visto ahora posterior ah no estaba en diamante 4 estaba en diamante pensaba yo que estaba en platino vale antes hace un rato dije que estaba yo en platino y estaba en diamante era el principio de diamante el oponente estaba en mítico realmente en teoría esto lo han cambiado antes no era así hace un par de seasons o tres te emparejaban con con gente que llevase el mismo número de victorias que tú entonces lo mismo estando tú en mítico te tocaba contra un bronce o lo que sea vale en cambio ahora eso lo han cambiado y normalmente te enfrentas a alguien de tu mismo nivel si estás en diamante te toca a alguien de diamante nos estamos enfrentando a un diamante este tío este jugador este símbolo que tiene de rango debe ser diamante 1 o diamante 2 yo estoy en diamante 4 vale cuando el diamante está es un circulito es diamante 4 y el del oponente que no lo estáis viendo pero lo puedo lo puedo intentar mostrar si muevo mi careto de aquí en medio ese diamante de ahí cheese hunter ese diamante con pico hacia arriba creo que es el diamante 1 o como mucho diamante 2 creo que es diamante 1 bueno el caso es que actualmente el emparejamiento te lo haces casi siempre que puede el juego te empareja con alguien de más o menos del mismo nivel si estás en diamante te empareja con alguien de diamante más o menos la anterior no se ha emparejado con alguien de mítico pero lo mismo en la siguiente te empareja con alguien de platino pero intenta aproximar más el nivel de los jugadores cosa que antes no hacía antes te emparejaba por el número de victorias si llevabas 4 victorias te emparejaban con alguien que llevase 4 victorias independientemente del rango ahora si que el rango se nota que lo tienen en cuenta aquí yo creo que debería haber puesto la rabia maníaca el problema de no poner la rabia maníaca es que no se porque me huelo me huelo que el oponente debe tener un ansamon una nueva invocación por un mana azul hay que ser inteligente porque en una invocación es cierto que pierdes ventaja de cartas pero en puntos clave como este si justo le juego una rabia maníaca y me la subo a la mano me has liado y se vuelve a dejar un mana azul he enderezado este turno el turno anterior se dejó un mana azul este turno se vuelve a dejar un mana azul huele a anular invocación a kilómetros por eso en el turno anterior me he quedado atascado de tierras pero he preferido no jugar la rabia maníaca para que me la devuelvan a la mano afortunadamente estamos yendo por arriba bastante bien y ese robo de tempestad y de relampagueante nos ha venido genial seguimos metiendo presión por arriba nos bloquea aquí mete volant salmon una vez que he dopado una vez que he gastado mi mana azul ahí está ¿veis como había acertado? había acertado desde el principio ¿no? o sea al no haber jugado esa rabia maníaca que quizás era lo lógico ¿no? subo mi contrabandista atrás a 4-4 y ya puedo pegar por encima de las pirañas y lo que me habría comido es un mojón si hago eso así que bueno nos sube la mano helada pero no pasa nada porque seguimos metiendo presión el oponente lleva una tricolor verde azul roja iba a decir mala sí mala seguro porque lleva pirañas de esas del foso que son malísimas pero rojo azul verde huele a wow huele a elementales ya que tiene el el 1-1 por 3 este que mira cartas del top y las pone un poco si son tierras otras ponen la mano si no lo son y al ver el golos ya me da la sensación se va a buscar una llenura o un pantano ahí está se busca roja blanca algo que da blanco al ver el golos digo uy no es que sea de elementales tricolor es que es una baraja con golos con al menos un golos imagina que tiene dos a ver yo he dicho que lo mismo tiene dos porque veo una combinación de tierras un poco extraña ¿no? he jugado yo he llegado a jugar golos pentacolor dos veces y lo que me ha pasado con golos es que he juntado las tierras porque ahora te construyes un poco la baraja pensando en golos te metes una llenura y un pantano de extras por ejemplo y ya está como el propio golos se busca una tierra básica las juntas vamos montas un poquito la baraja un poquito para el golos y las buscas las encuentras y las dos veces que he jugado golos he conseguido pagar los 7 de maná pentacolores esos y jugar las 3 cartas del top y a lo mejor lo he hecho 3 o 4 veces o 5 en total digamos la habilidad y no he sacado nada nada porque como solamente mira 3 cartas una vez recuerdo que mire 3 y eran 3 tierras o sea perdí el turno entero en buscar 3 tierras otra vez eran 2 tierras y un 2-2 y él es una tierra un 3-2 y una chispa es cierto que a él le ha salido bastante bastante bien ¿vale? pero esto es la mejor jugada de golos que he visto las que yo he hecho que he hecho ya digo 3, 4 a lo mejor 5 ninguna recuerdo que fuese digna que fuesen en plan de un 7-7 un un removal y un 3-3 por ejemplo pues no las 4 o 5 veces que he hecho a lo mejor han sido 4 me ha salido caca en cambio a él le sale bastante con un 3-2 y un removal ¿no? así que la partida se me ha complicado un poquito porque puede jugar el golos ya todos los turnos así que estamos estamos fuera a ver yo le metería ahora mismo la rabia maníaca a la pendenciera bueno le daría primero imbloqueable ¿vale? con el contrabandista es que a lo mejor en dos ataques con el contrabandista podemos ganar y la pendenciera ¿no? no, no ¿qué haces? ¿qué haces? primero dale imbloqueable no seas tonto eso y luego tienes indignación de Chandra claro que si juegas la rabia maníaca este turno el siguiente turno la pendenciera ya no es imbloqueable es justo por eso por lo que no juego la rabia maníaca claro aquí metemos D4 supongo que jugamos el Hada y tenemos anual invocación y la indignación de Chandra que son dos daños extra realmente las cuentas me empiezan a salir ¿vale? quizás lo más inteligente será subirle el golos a la mano para que no pueda usar su habilidad es que te veis ahí está Big Brain Big Brain 500 de IQ es que si os dais cuenta no tiene no tiene mana negro lo que no sé es por qué le sube el bicho que da mana negro en lugar de subirle el golos te cuesta más por no darle claro por no darle al golos el pantano que le falta no darle el mana negro porque seguro que se ha metido un pantano y si juega al golos se lo va a buscar ese bloqueador no importa mucho porque tenemos la indignación de Chandra de hecho le matamos 4 y 2, 6 no, no le matamos este turno creo salvo que no vemos tierra si vamos a una tierra podemos hinchar nos mata el que hace inbloqueable pues no me acordaba de eso tampoco eso lo complica todo ¿cómo voy a pasar ahora? de lo que nos hemos asegurado es de que el golos no puede usar su habilidad tampoco el turno siguiente al no tener mana negro porque él ha cambiado toda su estrategia decide robar carta con la tierra esa y decide atacar con dos criaturas además pues vale digo vale vale perfecto gracias por dejarme ganar la partida o sea en una situación como esa que te quedan 9 vidas que tengo bichos que llevo rojos sobre todo ya lo he dicho otro jugador que nos ha dado un poco la partida yo creo porque ha atacado pero también es otra cuestión dice joder como no empiece a quitarle vidas al oponente le doy demasiado tiempo para que se recupere y no se acabe ganando le quito el volador del medio y aquí ataco con todo supongo hasta con el escupebrasas ya veis que el escupebrasas lo estoy mandando al suicidio siempre pero por un bien mayor al no tener voladoras ahora mismo el siguiente turno el hada le mata bueno no le mata ahora claro que narices 4 y 2 6 ya está claro el oponente ya digo si no hubiese atacado con esos dos bichos como que hubiese dejado uno para bloquear no habría perdido también es cierto que teníamos el reducir a cenizas para matar el golos bueno pues con esto subimos a diamante 3 que el simbolito es un poco picudo pero creo que no es tan picudo como el del jugador anterior creo a lo mejor sí no se ve tampoco muy bien estaría bien que hay muchos ah otra cosa que nos he comentado los tiempos de espera fijaos más de un minuto y no es porque el juego vaya mal porque haya lag porque los servidores no 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 reinicia el juego no 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 es que hay poca gente jugando este por ejemplo estamos entrenando a un jugador que es oro Gonzaga Bigtern se llama que no lo estáis viendo pero lo voy a mostrar un segundito porque aparto la cámara vale es un jugador que es oro así que está un par de niveles por debajo lo cual no significa que el jugador sea de un nivel bajo vale porque yo que sé dos días antes yo también estaba en oro y seguramente algún jugador que esté mítico a los que nos enfrentemos ahora también estaba en oro hace poco o sea esto es así está claro a que nos enfrentamos nos estamos enfrentando a una azul blanca de voladoras y encima ha salido súper guay con dos hadas malhechoras las hadas malhechoras esas si vas a por ellas desde el principio y empiezas a coger todas las que ves pillas tres o cuatro o cinco fácilmente algún mazo de azorius voladoras he montado aquí me preocupa un poquito ah no si tenemos el barrio de llamas ya no me preocupo tanto es un buen momento para jugar el barrio de llamas o me espero y digo a ver yo diría ahora mismo voy a jugar el escupefuego vale porque al ser azul blanca casi todas sus criaturas van a ser pequeñas y van a aguantar uno van a aguantar dos etc etc lo que miro con el reducido a cenizas es si exilia por el centinera supongo porque al exiliar el centinera no muere no no yo me lo esperaría yo me esperaría yo me habría esperado joder las dos veces que lo hemos jugado me habría esperado pero no luego lo he argumentado el anterior si lo argumenté en esta no en esta si que tendría que haberme esperado en esta si que tendría que haberme esperado porque es azul blanca casi todas las criaturas de azul blanca van a ser pequeñas sobre todo con 3 de maná o 4 de maná y si se me escapaba alguna que jugase más grande teníamos el reducido a cenizas tendría que haber jugado el escupefuego de chandra la voladora que no recibe el daño y no se muere debería haber esperado pero vamos de calle me he precipitado con ese en esta ocasión si en la partida anterior como digo hacerte pero en esta no en esta he fallado aquí debería jugar el busca patrones para buscarme más pendencieras otra opción habría sido jugar al escupefuego y la rabia maníaca pero no juguéis la rabia maníaca a lo tonto sobre todo si veis que el oponente tiene una isla o sea si veis que juegas si juegas contra azul o contra o contra negro sobre todo contra azul el lanzamón te cruje duele muchísimo contra rojo si por ejemplo porque el rojo lo tiene más difícil para matar una criatura que aguanta 5 o 6 lo tiene muy difícil y el negro no hay mucho removal en esta ocasión en el color negro tienes el asesinato que cuesta 3 y tienes el como se llama el que es por uno negro y tienes que sacrificar criatura para matar otra criatura esos dos removal prácticamente son los únicos removal negro que vamos a encontrar el ángel de vitalidad no es muy bueno creo que me monté una azul blanca una vez en la cual si llegué a tener un ángel de vitalidad pegando o sea pegando de 4 quiero decir 4-4 llevaba a los ángeles que ganaban vidas era una azul blanca de voladoras pero tenía tenía formas de ganar vidas y una vez una vez pero fue algo histórico vamos aquí el 2x1 me parece perfecto o sea cambiar una pendenciera que me ha salido gratis porque me la arregla el busca patrones y tengo otras 2 pendencieras más en el mazo creo no sé si llegamos a 4 no me acuerdo del mazo como he estado todo el reto charlando y tal no me he fijado mucho si al final tenía 3 o 4 digo bueno tenemos más criaturas en mano muchas más y tenemos el contrabandista que las hace imbloqueables es cierto que el oponente se queda atascado a 3 tierras pero también es cierto que él está jugando criatura todos los turnos veis me está pegando muchos lags pero es el magic arena lleva unos días que uff está terrible aquí lleno la mesa de elementales jugamos vidente en invoida escupe fuego para que la pendenciera pegue mucho más y el siguiente turno sabemos que tenemos el contrabandista y ganamos en esta ocasión el oponente se queda atascado a 3 tierras que ha jugado cositas pero uff pues ahí ya si puede que aguante un poquito más gara un par de vidas nos mata nuestra mayor amenaza vamos a ver que hacemos yo mataría el grifo con la chispa nada le doy un bloqueable bueno más presión en mesa también es cierto pues ahora mismo habría tirado al reducir las cenizas al grifo ese centinela hebre puesto la rabia maníaca en no sé bueno aún así la verdad es que es un buen ataque o sea quiero decir no tiene bloqueos fáciles decide conceder no perdía pero claro si dependía de lo que tenía un poquito en mano o sea lo tenía difícil para poder aguantar el siguiente turno bueno vamos a pasar vale esto es lo bueno de que esté grabado en vídeo esta es la típica que te vas al baño vale esta mano nos la hemos quedado me he saltado un cachito la vamos a dejar así para no perder mucho tiempo el oponente se ve de maná pegazo fiel y segundo turno no ha jugado nada ah vale pero porque tiene un dar la alarma segundo turno sí que ha jugado algo a final del nuestro y aquí me preocupo porque bueno tampoco tanto porque le podemos bloquear el pegazo fiel esta es la típica salida que si ataca con los tres le vas a bloquear un token 1-1 entonces no me preocupo del pegazo fiel el pegazo fiel puede que ataque una vez pero si se queda solo en mesa no va a atacar mucho más y lo que os dije antes estamos jugando contra un platino por cierto contra fuoclam 24 lo voy a mostrar ahí está platino fuoclam y yo imagino que no ataco que prisa tengo si el oponente ha salido con esa presión puede tener muchas cosas no creo que ataque sí que ataco sí que ataco no tiene bloqueador quiero decir vale pues ataco si hubiese tenido a ver es que te puede pillar de mil maneras te puede jugar al otro dar al final de turno te puede jugar ahora un más 2-1 a todas las criaturas por ejemplo vale tiene un token volador entonces ya sí que puede atacar libremente con las dos voladoras que tiene pero aún así no es una buena jugada o sea ha gastado o sea ha perdido el turno en hacer que ese token 1-1 os vuele el don angelical ese no es muy bueno o sea muy raro encontrar un mazón en el que digas oh merece la pena aquí yo me doy cuenta de que la carrera de vida se la voy a ganar no hay necesidad de jugar esa chandra ahora y matarle yo que sé le podríamos matar el token o el pegaso fiel pero tenemos reducido a cenizas en mano y la chandra también es de móvil vale entonces es mejor meter criaturas que meten que atacan fuerte además tenemos el combo de contrabandista trasgo y pendenciera magmoide en mesa ahora vemos por primera vez que también lleva verde por cierto en M20 se tiende mucho al monocolor mucho mucho monocolor barajas que llevan muchas cartas de un color y un pequeño esplaza otro se ve muchísimo incluso alguna vez alguna monocolor incluso yo he montado una mono verde una vez una mono verde con la que estuve dos veces a una victoria de entrar en mítico que pena ese video no lo grabé porque estuvo muy chulo una mono verde pues esta típica una estomp digamos moló mucho esa baraja lo que pasa es que justo la partida última para entrar a mítico perdí en dos ocasiones no sé por qué lo hago imbloqueable si ataco y a ver quizás también porque ha jugado el encantamiento este el encantamiento verde que cuando sus criaturas son objetivos roba carta de un hechizo entonces me temo que puede tener un dopador hay un hechizo blanco que por dos da más dos más dos y vínculo vital entonces ahí podría sacar bastante ventaja yo creo quizás por eso pero no estoy 100% seguro de que sea la mejor jugada si la ataca es un error ¿por qué? porque tiene una presión inmensa el mismo bestial o sea tiene que estar pensando más en cómo bloquear esas pendencieras que a cualquier otra cosa al final parece que no ataca y bueno aquí quizás la chandra sí que deberíamos empezar a pensar en jugarla ¿no? sigo jugando elementales bueno también la chandra podemos esperar para el final y yo creo que lo suyo sería atacar con todo ¿no? decido darle in bloqueable otra vez no sé por qué estoy tan miedoso quizás ahora porque ya he visto el color verde y el encantamiento verde ese que tiene él es es claramente bueno contra o sea con hechizos dopadores entonces digo es que seguro que va a tener dopadores claro mientras dan la partida solo con esto blanco y verde no tiene ningún remo a la velocidad instantáneo ¿veis? dopador roba carta esto lo estoy haciendo solamente para robar carta porque mi bicho es imbloqueable así que no sé lo estoy viendo ahora posterior y lo estoy jugando peor de lo que habría jugado de lo que estamos viendo que he jugado parece que he jugado de una forma bastante inteligente todo el rato lo único que puede tener blanco o verde es algo así como un pacifismo entonces si me echa pacifismo ahora en su turno sobre esta pendenciera no pasa nada porque tenemos otra bueno y el contrabandista trasgo puede seguir usando habilidad aunque esté aunque tenga un pacifismo encima parece que es un mazo de tokens la blanca verde es la peor de las combinaciones he jugado mucho y he jugado blanco verde algunas veces y creo que es la peor combinación de colores de todas ¿por qué juega blanca verde la gente? porque te baitea hay un bicho que por 3 es un 0-5 que gana más 1-0 por cada criatura que controlas y que pagando 5 pone un token 1-1 y cuando sale ese bicho ese bicho es muy bueno y te baitea lo picas lo seleccionas y ya a partir de ahí empiezas a jugar en torno a él y empiezas a montarte una blanca verde que acaban siendo bastante mediocres nunca me o sea no me convence nada es la peor combinación posible para mi gusto imagina por eso porque te baitea más 2-0 a los elementales pues no sé ah pero de hecho imploqueable a uno ¿verdad? uno de ellos es imploqueable y ataco solo con ese vale ¿veis? la arma lo sabía me lo estaba oliendo vamos ahí adivina 3-2 veces claro lógicamente pero a mi me quedan 17 vidas él puede tener una carga inspiradora esa queda más 2-1 a todas sus criaturas le metemos 17 matamos entonces a la vuelta él podría llegar a matarnos vale o sea si él atacase que lo sepáis para este tipo de situaciones si vais a jugar si veis que ataca con todo bloqueadle todo lo que podáis porque os pueden robar una partida de esa manera hay muchos dopadoles en el formato muchos en verde blanco en rojo y al final hay muchos atrapos de ese estilo hasta el rojo tiene un dopador que tiene más 3-2 es que hay dopadores en todos los colores y varios vale o sea en rojo tienes 2 el que da más 3-2 por uno rojo en furecer se puede llamar y y el que da más 1-1 y dañar 2 veces ojo el de dañar 2 veces luego el blanco tiene la carga inspiradora esa que es más 2-1 a todas las criaturas y tiene el que por 2 da más 2-2 y vínculo vital ahí va a saltar en esto y el verde también tiene como mínimo 3 el verde tiene 3 el que da más 3-3 y da más 2-2 adicionales por cada otra copia en el cementerio tiene uno que da más 2-2 y arrollar a todas tus criaturas por 5 y luego tiene uno que por 1 verde da más 1-1 por cada criatura que controlas tiene un montón de dopadores hay una partida que pierdo porque creo que me quedo atascado a 2 tierras creo que es esta creo que es la única partida que pierdo de todo el trap y creo que es esta estamos jugando por cierto contra un jugador que es oro otra vez y aquí juego el bicho de los escupebrasas a pesar de tener el barrido de llamas fijaos que con ese barrido de llamas ahora mismo podríamos remontar perfectamente no sé por qué juego el escupebrasas la verdad teniendo el barrido de llamas aún así yo estaría pensando supongo ahora mismo yo pienso si robamos la tercera tierra y tiramos ese barrido de llamas le vamos a ganar podría haber bloqueado dado que nuestro escupebrasas va a morir casi seguro pero veis de momento la carrera de vidas no la tenemos perdida no vamos tan mal de carrera de vidas aquí lo suyo sería bloquear con las dos sabes que con el hada intercambias es hacerle creer al oponente es decir cuando vas por detrás tienes que bloquear y punto y a lo mejor la propia hada les frena un poquitito en los ataques aquí cualquier tipo de cosa que pase nos vale si gasta algo ha perdido una criatura hemos prevenido dos daños está perfecto ese 3-5 ya es un poco más preocupante llega a la tierra pero ha llegado varios turnos tarde y el 3-5 no vamos a poder con él lo tiro ahora no vayamos a comernos un counter o un dopador o un lo que sea ah no pensaba que ya tirara el barrio de llamas no he dicho nada me espero un turno más para el barrio de llamas ahora un 1-6 el 1-6 así que no podemos matarlo de ninguna manera en este mazo a lo mejor no pierdo esta partida debería bloquear así vale es que veo que estamos empezando a estabilizar y a robar tierras ahora mismo con la con la furia desatada podríamos matar incluso la araña yo creo que no es una buena jugada al final sus 2-2 se han ido muriendo por el camino claro aquí la duda es ¿qué hago? juego el contrabandista juego el barrio de llamas juego la furia desatada yo creo que lo suyo sería quedarse enderezado y ya está no que vas a tirar luego el barrido decido tirarlo no sé muy bien por qué quizás no sé no hacía falta yo me hubiera quedado enderezado ahora mismo en este momento con la furia desatada abierta por si acaso bueno tenemos bloqueos fáciles estamos no sabemos que ese atasco de tierras nos ha venido fatal porque si no ¿qué haces? ¿qué haces? decido matar a la araña porque solamente nos mata un bicho es que es que la araña claro al pegar tan poco digo bueno pues pierdo un bicho pero le mato la araña me la juego te la estás jugando infinito porque si tiene un dopador y llevando verde casi seguro que tiene un dopador te va a matar los tres bichos y no le vas a matar la araña pero bueno estaba yo a la desesperada entonces es un bloqueo a la desesperada ya está un dopador o un anular invocación pero nos mata solamente uno igualmente esta partida está perdida no podemos ganarla esta es la derrota del draft que yo creo que la habríamos podido ganar bien más o menos en caso de haber tenido tierras lo malo es eso que no tenemos ni un mana azul libre para tirar el anular invocación lógicamente azul verde no es tampoco buena combinación de colores porque lo mismo el aracife despertado a veces te baitea esta combinación de colores y luego descubres que muy buena no es porque no tienes ningún tipo de removal es lo que más fraquea bueno tienes el mordisco rabioso tienes el armario invocación pero son siempre un poco a medias y no tienes ningún removal claro otra historia es si ya concedemos si fuerzas al rojo también o sea tienes azul roja verde sin el rojo esa baraja es bastante buena jugamos contra un platino ahora o sea la visión de amante y me estoy enfrentando a gente de mítico a gente de oro de platino pero no significa en el fondo nada bueno hemos pasado un par de turnos hacia adelante pero como podéis ver no ha ocurrido nada en esos dos turnos ha ocurrido que he salido con tres montañas no tenía azul me queda una mano de montañas y cartas rojas y azules pero tenía muchas cartas rojas y entonces tenía el barrio what el oponente se quedaba atascado y ya concedido bueno entonces como digo esa mano mía era de tres montañas tres cartas rojas y azules y me la quedé y nos robamos la isla hasta el cuarto turno pero vamos como tenía remopal tenía el hechizo que hace dos años otras criaturas pues ahí el oponente ha concedido pero vamos no concedéis nunca porque aunque te quedas atascado un turno o dos todas las partidas se pueden ganar a lo mejor robas luego a partir de ahí tres tierras seguidas y acabas remontando o sea que tengo puesto el control para jugar es que soy muy perro esto para jugar montaña y que el oponente piense que tenemos un choque para que se pare la prioridad y piense que tenemos un choque que mala persona soy eso está feo no sé por qué lo he hecho pero como se puede es legal dentro del juego y tal está un poco feo pero es un farol es farolear veis aquí tengo la prioridad parada para que el oponente piense que tenemos un choque está feo bueno ha salido mira es un mirror es azul roja es otra dice y ha salido con dos hadas malhechoras que es un buen comienzo si él tiene un choque si él sí tiene el choque y nos mata esta hada nos podría empezar a meter bastante presión aunque sea de dos en dos todos los turnos no tenemos tanto tanto defensa contra esas voladoras y aquí eso me quedo defendiendo supongo sí para que sus hadas malhechoras no no se pongan pesadas pensad siempre y es muy probable que os caiga un remo vale un choque o algo y se mata en alguna de las capturas vale tiene un mazo muy parecido al nuestro nosotros aquí el bloque es súper obvio o sea ese ataque es malísimo el contrabandista trasgo hay que protegerlo es una pieza bastante importante si lo digo a saber bueno ni se lo bloqueo claro si digo a saber que voy a robar justo el barrio de llamas a continuación a ver cómo lo jugamos nada decido no no hacer nada rojo azul generalmente son criaturas a ver hay un par de criaturas que aguantan más de dos para aquí el que haga lo que quiera si da más dos más cero a los dos no lo que va a hacer es dos danos a la hada y nos va a matar de todas maneras quería ver cuántos contados le quedaban de lealtad le quedan tres después de hacer eso le ha faltado para jugar con prisa el contrabandista trasgo el siguiente turno es más con prisa y con rabia maníaca y matarle la chandra lo único que nos podría fastidiar un poquito sería que tuviese un ansamo en el siguiente turno chispas que hagan cuatro y pocas vale bueno está la de chandra esta no de no acuerdo como se llama chandra southlast creo pero vamos es una jugada que yo creo que es decente quitar esa chandra de en medio aunque sea sacrificando dos cartas para ello y no tiene bueno a lo mejor atina ahora vamos a verlo generalmente en este tipo de situaciones es preferible jugar las cosas fase principal con el oponente girado las chispas no te vayan a tirar un dopador o lo que sea y salvan al contrabandista trasgo pero hemos tenido suerte que no ha tenido chispa de cuatro ni de cinco ni un unsummon en mano y ese contrabandista más la rabia maníaca pues es posible que nos dé media partida él decide atacar cuando nosotros estamos pegando de seis o más cuando quizás tendría que haberse quedado utilizado para bloquear al menos ese fue el hino y aquí se nos pone muy a nuestro favor esta partida está medio ganada porque tenemos tres atacantes buenos bueno sobre todo dos de ellos y un unsummon y una chispa de cinco en mano o sea que juegue lo que juego lo podemos matar juegue el truco que juego le podemos subir una criatura a la mano o subirnosla a nosotros y ya digo los atacantes que tenemos son buenos aquí ya ha decidido no atacar bueno ha hecho bien si ya atacase también ahora podríamos matarle el bicho pero yo creo que es mejor que haga mucho un bloqueo que muera y si hace algo pues unsummon no no que haces que haces porque porque le matamos no si es que matamos cuatro y cuatro ocho y dos diez negar no me lo esperaba no es buena carta no la juguéis no la he jugado nunca y es de las pocas veces que habré visto jugar o negar y digo bueno pues ya si tan importante es trobe matar y pegamos de diez a ver si no tienes un unsummon o un choque o algo si efectivamente pues hemos tenido un poquito de suerte no tiene suerte de todas maneras porque el oponente en lugar de llevar lo que tiene que llevar que es anular invocación choque o algo por el estilo lleva a negar entonces claro con el negar en mano ahí a la espera a ver si el oponente juega algo que puedas contrarrestar bueno nos ponemos seis uno última partida se me ha olvidado pasarlo hacia delante ya sabéis que esto está tardando como un minuto o incluso más un minuto y medio en encontrarnos rival tenemos una mano muy buena fijaos que tenemos tenemos criaturas buenas de ventaja de cartas las dos por cierto las dos dan ventaja de cartas tenemos removal tenemos truco con anular invocación y tenemos una chandra que es un planeswalker o sea tenemos todo lo único malo que hemos robado al revés es el escupebrasas ese o sea me pasa siempre las criaturas de coste uno las robo siempre en el segundo turno y nos juega un bloqueador muy bueno un bloqueador que además se salta todas las chispas que tenemos ahora ya no pero se saltaban las chispas que teníamos y nos bloquea a nuestras dos criaturas pero humillantemente menos mal que nos hemos robado otra chispita ya la invimilación de chandra está mejor para matar ese grifo centinela lo bueno es una azul blanca de criaturas voladoras seguramente entonces sabes que casi todas las criaturas aguantan dos uno o dos casi todas salvo que nos vayamos ya un poquito más a coste alto y tenga y tenga un elemental del aire por ejemplo un 4-4 vuela podría tener pero como tenemos también las chispas de 5 y la chispa de 4 estamos tranquilos aquí lo mejor es jugar una criatura voladora nos hemos quedado atascados en 3 tierras por cierto lo mejor es jugar el hada pasar turno y tener paciencia tenemos un montón de chispas tenemos sobre todo el barrido así que bueno parece que la última partida no va a ser fácil nos hemos quedado atascados a 3 tierras pero mientras puedes ir jugando alguna cosilla él sí llega a la quinta tierra estos últimos días he dormido poco porque porque uno coge manías no sé si os pasa a vosotros pero coges manías de no, no es que cuando juego a las 11 de la mañana gano todas pero cuando juego a las 6 de la tarde las pierdo entonces he descubierto que ganaba todas jugando a la 1 de la madrugada y todos los días me estoy acostando súper tarde ese bloqueo me parece que es un poco temerario de hecho ahora mismo no lo habría hecho habría bloqueado solo con el hada al grifo y punto tengo lanzamón yo creo que es un poco eso quizás me veo un poco contra las cuerdas no me da miedo lo que pueda jugar y si le esfuerzo algo que pierda el turno es que además ahí está pues sí hacerte de hecho le hemos hecho perder el turno básicamente y una carta bueno nosotros también hemos perdido una pero nosotros estamos atascados entonces prefiero cambiar cartas a no jugar nada prefiero perder una carta hemos intercambiado cartas digamos y el turno por dos vidas robamos la cuarta tierra esto se empieza a poner bien y aquí hay varias opciones podría atacar forzar baitear un ataque un bloqueo del grifo y luego jugar la chandra él no debería bloquear la chandra en mesa ya empieza a dar quebraderos de cabeza decide hacer el bloqueo no perdemos nada pues bien perfecto nos pone la chandra en bandeja yo creo o podríamos jugar el barrido de llamas también de hecho podríamos atacar con el escupebrasas y el hada para dejar camino el barrido de llamas después pero bueno aquí la cuestión es que él ahora mismo o sea tenemos dos bloqueadores a la chandra la podemos salvar sí o sí vamos a ver cómo lo hago que tampoco estoy muy seguro no sé si ha sido la mejor jugada el bloqueo con el escupebrasas tiene lógica o sea ha hecho un bloqueo vale lo pierdo no importa no importa porque tenemos el barrido de llamas que mata a la escupebrasas igualmente y así protegemos a la chandra y digo siempre estoy pensando no tenemos por cierto el segundo mano rojo para la indignación de chandra ahora que me fijo siempre estoy pensando en azul blanca sus criaturas suelen ser 2-2 pues no pero claro entre el barrido de llamas y la chandra matamos su 4-4 también así que y encima vía libre es un buen momento es cierto que solamente matamos dos criaturas solo es un 2 por 1 y la vida de chandra que perdemos pero es suficiente vamos este intercambio ha sido muy muy favorable fijaos que activo la habilidad del hada main face no os ha pasado alguna vez que os ha pasado bueno a mi si me ha pasado alguna vez que se te pasa la prioridad y no has podido dopar el hada o no os ha pasado alguna vez no me ha pasado pero no os ha pasado que habéis dopar dos veces el hada y se ha muerto porque da más uno menos uno y se muere yo a mi no me ha pasado y no lo he visto nunca pero seguro que alguien lo ha pasado alguna vez que cliqueas dos veces sin querer y de hecho últimamente con los lagazos que pega el juego ha habido partidas que he hecho lo que no quería o sea que he pinchado donde no quería pinchar muevo el ratón lo mueves y pinchas donde no tenías que pinchar y vas a darle aquí a pinchar a pasar la prioridad y le pinchas aquí pasas el turno y cosas por el estilo ahora mismo con que o sea no tiene bloqueador tiene un 3-3 creo que tenemos una segunda la verdad con el busca patrones la podemos buscar tenemos varias opciones en mano es cierto que nos falta una con otro bicho aquí hay que meter presión y sacrificar la chandra si la chandra tiene que morir que muera ojo que podemos sacar dos rojos con la chandra a ver que hago aquí porque hay varias opciones y así a bote pronto no se me ocurre cual sería lo mejor que podría llevar a cabo por cierto no lo he comentado estamos jugando contra un jugador que se llama como se llama justo ahora se ve todo en gris y no lo veo es fugliatela creo y que está en diamante a ver si se ve ahora si ahí está ¿qué hago? ¿qué hago? quizás más 2-0 a todos los elementales y atacar es que atacamos mucho con el 2-2-prisa lo voy a hacer ahora main phase sin jugar el tempestoide eso es porque vamos a hacer tragos claro el busca patrones que bloquea bien a su 3-3 aquí a ver ponemos un poquito en riesgo la chandra ¿vale? porque si nos mata nuestro 3-3 y ataca pues la chandra muere pero tiene que girarse entero o girar maná para matar el busca patrones por tanto a lo mejor no puede jugar una segunda carta ese turno nos mata la chandra pero le quedan 11 y tenemos el tempestoide entonces pegaríamos otros 6 más y se quedaría únicamente a 5 vidas más la indignación de chandra supongo que esa es la razón de que lo juegue de esta manera siempre cuando veáis triple blanco pensad que el oponente puede llevar una nueva purificadora es un hechizo que por 6 3 blancos y 3 incoloros destruye todos los permanentes que nos han tierra no me han jugado ninguna ni una sola vez y he jugado 30 o 40 drafts y no me han jugado eso ni una sola vez pero siempre uff esa jugada es buena aquí obviamente dejo morir a chandra y fuera sabes que le vamos a hacer pues adiós chandra muchas gracias has hecho un buen trabajo y no me han jugado una nueva purificadora ni una sola vez pero mira aquí el bañar dos veces todas las partidas en todas ellas he estado constantemente pensando si me juego en la nueva purificadora siempre he estado jugando en torno a ella siempre si aquí ya con la mano que tenemos atacar con todo y fuera y te guardas lo que sea para el siguiente turno supongo que antes que jugar otra hada prefiero dopar la que ya tengo por lo de antes que os estaba comentando la nueva purificadora le quedan 5 de vida tenemos 3 voladoras y tenemos 2 chispas un truco y un dopador que es la rabia maníaca rabia maníaca antes no la conté como dopador para el color rojo pero podríamos contarla como dopador del color rojo así que el color rojo tiene 3 dopadores no, la verdad es que los encantamientos no son un dopador los dopadores tienen que ser instan si no son instan o al menos que dopen a todas tus criaturas aunque sea velocidad de conjuro no deberíamos ni contarlos le queda un mana blanco en blanco por uno blanco no hay nada así que la partida está ganada por cierto los dopadores sobre el anda de la metrópolis son muy buenos porque puedes activar su habilidad varias veces si le das resistencia le puedes dar más uno menos uno varias veces y ataca mucho más o sea que ojo con eso que no lo había comentado antes y aquí conseguimos la séptima victoria y subimos a diamante 3 con 4 puntos 7 victorias 2 sobrecitos 950 gemas y un estilo de carta señor guerrero raíces largas bueno espero que lo hubiese gustado que os haya molado como hemos llevado hasta mítico no es esta partida con la llamada mítico porque no la grabé estaba demasiado nervioso y no lo puse a grabar se me olvidó y nada espero que os haya gustado me lo he pasado genial subiendo hasta mítico ha sido súper divertido el draft fue muy divertido me ha gustado mucho comentarlo desde fuera porque veo un poco como juego y las decisiones que tomo y digo ah pues a lo mejor podría haber hecho esto otro se aprende muchísimo pues se aprende muchísimo viendo como juegas grabas tus partidas luego las ves las analizas descubres fallos mejoras aprendes de ti mismo a veces dices uy si fui más listo de lo que habría sido ahora o sea que está está muy chulo eso nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!